y Rabia Noticias Morelos presenta A la mesa con Teodoro Rentería Entrevistas, análisis, debate, opinión Vamos a la mesa con Teodoro Rentería Un ejercicio de periodismo trascendente En vivo, a través de Facebook Live La información al alcance de su mano Bien, qué gusto saludarle a todo el auditorio, a la mesa En este trabajo conjunto entre Media Video e Irradia Noticias Morelos Y por supuesto Irradia FM en el 103.7 A la mesa Julio César Solís Serrano Diputado por Movimiento Ciudadano Partido Que él mismo encabeza en el Estado de Muelos Julio, como siempre gracias por acompañarnos Al contrario Teodoro, me da mucho gusto saludarte Y desde luego saludar al auditorio de Irradia Noticias Yo te preguntaba si no es broma cuando llegaste aquí a la oficina Amparo, bajo el brazo Pues no lo creo necesario de ninguna manera ¿Perseguido político, Julio? Pues creo que ahora sí me doy cuenta que no solamente yo Si no es una costumbre del actual gobierno Es algo recurrente ¿Qué lectura debemos dar ante estas actitudes? Bueno, lo primero desde mi punto de vista Se me hace un tema sumamente vergonzoso Vergonzoso tener un gobernador de esta calidad ¿Por qué? Porque creo que lo que realmente le tendría que estar preocupando en este momento Es precisamente perseguir a los delincuentes Y no estar persiguiendo a adversarios políticos El día de hoy está demostrado Que el tema de la inseguridad que vive en Morelos es Vamos, la estrategia es un desastre Llevamos en Morelos Nada más en este mes De abril Al día de hoy Y ni siquiera llevamos 10, 12 días Más de 45 homicidios dolosos Y no solamente eso Los feminicidios que son temas que le duelen mucho a la sociedad Entonces Creo yo que en vez de estarse preocupando Por estar persiguiendo A los adversarios políticos Pues debería estarse preocupando por articular Una estrategia Junto con la fiscalía Junto con la CES Junto con la Secretaría de Gobierno Para que de manera inmediata Puedan encontrar A estas chicas A las que son desaparecidas Y a los delincuentes A quienes perpetran estos actos Y con todo el rigor de la ley Llevarlos a que paguen Por lo que están haciendo Analizaba yo, Julio Tu mensaje Fue una alerta Al saber que había una banda organizada No era un asunto aislado ¿Cometiste un error? No, pues Por eso yo creo que Sería una pérdida de tiempo Desde el gobierno del estado Estar llevando a cabo Denuncias en contra de tu servidor Porque pues no he cometido Pues ningún delito Te quiero decir que Yo no vertí información Confidencial, delicada Es de todo sabido Que se había cometido el delito Y desde luego una persona Que una vez que comete un delito Pues se esconde Porque sabe que tiene la culpa ¿No? Que cometió ese delito Entonces Yo simplemente dije Que pues se trataba De un grupo organizado Que actuaban De manera Ya Sistematizada Y que a través De este mecanismo Es que atraían a la gente Entonces También de manera Vamos De alguna manera Como para Advertirle a la ciudadanía Que no se acercaran A este tipo De ofertas De empleo O que si se acercaban Pues lo hicieran Con un familiar Porque estaban corriendo El riesgo Pero bueno Que pierdan el tiempo Y que hagan el ridículo Al final del día El tema es grave En el sentido De que hay una banda Organizada Esto ya lo revelaste Lo reconoce El propio fiscal Del estado No es un asunto Aislado Insisto Si tenemos que estar En alerta Con nuestras hijas Con nuestras parejas Con las muchachas En el estado De Morelos Es correcto Digo al final del día Yo creo que Una advertencia De esta naturaleza Es muchísimo Más importante Que dejar que corran Las cosas Y que sigan Desapareciendo Mujeres Niñas Jóvenes Tú sabes En estos días El fin de semana pasado Estuvo Desapareció Otra chica En Tetecala Y triste Y desafortunadamente Pues apareció También muerta Entonces Eso es lo realmente Importante Es ahí donde Tendríamos que estar Centrando La discusión De ver cómo podemos En conjunto Encontrar Pues una solución A este problema Que de verdad Es que Le duele A nuestro estado Y nos duele a muchos ¿Tu discurso va a cambiar? A partir de esta De ninguna manera De ninguna manera Como tú lo dices A mí me duele Los que somos de Morelos Y tú lo sabes Que tenemos aquí A nuestros hijos A nuestros hermanos A nuestros padres Nos duele Lo que está pasando En Morelos Y la verdad es que Por eso decía yo En un principio Me da vergüenza Que tengamos Un gobernador Tan insensible El fin de semana Pasado También hubo Un evento En Halostock Donde casi linchan Nuevamente A este Unos ladrones Y probablemente A unos policías Y nuestro gobernador En temas que Realmente le interesan Estaba en la Ciudad De México Entregando un reconocimiento Futbolístico A un este A un joven Que la verdad es que Yo no sé de fútbol No es un tema No es un tema No es un tema que me interese Pero estaba en la farándula En lo superfluo En lo que realmente Le interesa a él Entonces No nos vamos a quedar callados De ninguna manera Me voy a quedar callado Y si vienen las denuncias Pues adelante Insisto Creo que lo más importante Es perseguir A los delincuentes En vez de estar Persiguiendo A la gente Que no está de acuerdo Con la política Con la función Con el trabajo Que está haciendo el gobernador Presides la Comisión de Seguridad Es correcto En el Congreso del Estado Tengo una percepción Siento Que el Almirante Ortiz Guarnero Se cobija más En esta comisión Ante oídos sordos Del gobierno del Estado Tengo una percepción Correcta O estoy equivocado Pues mira Yo reconozco La trayectoria Del Almirante Ortiz Guarnero Creo que es un hombre serio Es un hombre profesional Sin embargo El propio gobierno del Estado No le quiso dar las herramientas Dinero Así es Así es Te quiero decir Que nosotros propusimos Un incremento De 300 millones de pesos Para reforzar El tema de la seguridad En el Estado Para que se activaran Las cámaras que no sirven Para que se homologaran Los salarios De los policías Para que se compraran patrullas Sin embargo El gobernador Junto con sus diputados Ni siquiera se presentaron A la sesión Donde se tenía que aprobar El dictamen Entonces A mí me da tristeza También Cómo es posible Que el gobernador Invierta más dinero En temas Como la oficina De gubernatura Que gastó el año pasado 300 millones de pesos Donde solamente Elaboran 10 personas Y tú sabes A qué se dedica Esa oficina A temas que son fundamentales Como lo es la seguridad Como es la infraestructura Como es el campo Etcétera Tú sabes Y lo sabemos Como sociedad Que hay un libre ejercicio De mucho dinero Ahorita que está bailando ¿Sabes si se le ha inyectado Algo más a seguridad En este tiempo? En este momento no Te lo puedo garantizar Porque nosotros Hemos estado En mesas de trabajo Con el almirante Guarneros Y es precisamente Uno de los Primeros temas O temas fundamentales Que le interesan a él Que pudiera haber Una ampliación presupuestal Para poder Homologar Y para poder Dignificar un poco El salario de los policías A nivel estatal Y no hay dinero extra No ha caído En este momento no Te lo garantizo Así es ¿Cuál sería la exigencia Desde la Cámara de Diputados O del presidente De la Comisión de Seguridad? Pues desde luego La sensibilidad Del gobierno del estado Ya si no es el gobernador Pues a lo mejor La secretaria de Hacienda O el propio secretario de gobierno Para que podamos reforzar En materia económica Para que se puedan cubrir Muchos rubros En la Comisión Estatal De Seguridad Pública Se ha hecho un bloque Muy importante ¿Son 12 o 11? Somos 12 Yo considero 12 Si es correcto ¿Ya sientes al morenista? Sí, sí, sí Se han fortalecido mucho ¿En razón de qué? Pues en razón De las necesidades De la gente De verdad No es un discurso Pues que se utilice De manera muy ligera Créeme que nos avergüenza Y nos preocupa mucho Por ejemplo Que en materia de desarrollo Desarrollo económico Desarrollo social Que es una de las áreas Más sensibles Porque es la que atiende Las necesidades de la sociedad Tratar de abatir El rezago económico El rezago Que vive la gente A través de programas A través de distintos mecanismos Se invierta Durante todo el año Del 2021 Simplemente O únicamente 11 millones de pesos Es vergonzoso Escuchar eso Y escuchar a los secretarios Y decir simplemente Bueno, pues es lo que nos dieron Es lo que el gobierno Hoy utilizó O nos mandó Para poder llevar a cabo Nuestros programas Hablar Bueno, están pidiendo Un corte comercial Adelante Ya rápido Se ve el tiempo Cuando los temas Son interesantes Julio César Solís Presidente del Partido Movimiento Ciudadano Diputado por este Instituto Político Y presidente De la Comisión de Hacienda Regresamos Este es México Este es el Caribe Este es el Caribe mexicano Dos mundos llenos de emociones Aguas turquesas Y playas de arena blanca Una cultura maya viva Cenotes impresionantes Islas exóticas Imponentes ríos Y cavernas subterráneas Hermosas lagunas Selvas tropicales Coloridos arrecifes Pueblos pintorescos Y majestuosos sitios arqueológicos En donde dos mundos Se funden en una sola alma Sincronizados en un mismo ritmo Con escenarios vibrantes Este es el Caribe mexicano Lo mejor de dos mundos Remodela tu hogar Y firma tu interior Haciendo pequeños cambios al espacio Iluminación Accesorios Y acabados Podemos crear ambientes renovados No pierdas tu tiempo Y renueva tu espacio Llámanos Nosotros vamos a tu restaurante Casa u oficina Para atenderte y cotizar 777-129-9537 Estamos de regreso Una disculpa al diputado Agustín Alonso ¿Cuál es Agustín Alonso, amigo? Te dice presidente De la Comisión de Hacienda Se va a molestar Agustín Perdón Una disculpa, amigo Voy para allá Comisión de Seguridad Seguridad Pública En este momento Estimado Julio El Estado de Morelos Ya entró en una polémica Un momento preelectoral En donde las cosas Van a radicalizarse más Primero Se acusa que los 12 diputados Generan parálisis legislativa ¿Es culpa de los 12? ¿O culpa de los 8? Bueno, yo creo que Todos debemos de asumir Nuestra responsabilidad Y hacer una autocrítica Yo creo que Eso sería lo más justo Sin embargo, sí te puedo decir Que nosotros El grupo de los 12 A partir de la dirección O la presidencia Que encabeza Paco Sánchez Nos convoca a las sesiones Sobre todo de conferencia Para los trabajos legislativos Y asistimos puntualmente Sí hemos visto Y es incluso evidente Porque en las sesiones De repente no llega El grupo parlamentario de Morena Entonces, si hay una Si hay una parálisis legislativa ¿Es Morena? ¿PT? ¿PT? Redes Sociales Progresistas Y PES Pudiera haber una parálisis legislativa Si los diputados Convocados a las sesiones No van Entonces ¿Hay evidencia? Es decir Cada vez que se convoca El portal Del Congreso del Estado Empieza a dar cuenta Y se transmite Públicamente De quienes estamos Ahí presentes Entonces Mientras no vayan Los diputados Desde luego No tenemos los votos Suficientes Para algunos dictámenes ¿Qué es más grave Para el Estado, Julio? ¿La parálisis legislativa En las condiciones En que estamos? ¿O por abono De que esto camine Someterse al capricho El gobernador? Yo creo que Los tres años Que llevamos Experiencia Y un poquito más Con este gobierno Sería Desde mi punto de vista Un error Someterse al capricho El gobernador Porque hoy estamos En una espiral De decadencia En el Estado No solamente En el tema De seguridad Sino En la falta De oportunidades En la falta De desarrollo En estrategias Completamente equivocadas No solamente En materia de seguridad En salud Etcétera Yo creo que Ese sería Un grave error Si nosotros Como legisladores No levantamos La voz Si no decimos Lo que está sucediendo Sobre todo Al pueblo de Morelos Que es quien Padece Todo esto ¿No? En esta primera etapa Como diputado ¿Se te acercó Algún mujer Algún enviado Del gobierno Del Estado? Nunca Nunca Y lo digo Públicamente Ya lo he hecho Varias veces ¿Han intentado Negociar contigo? No, no, no Te quiero decir Que como tú Lo señalaste Al principio Yo soy dirigente Estatal De Movimiento Ciudadano Desde el 2019 Ni como dirigente Del partido Ni como diputado Electo Y tampoco Ya en funciones El secretario De gobierno Que es el encargado De la política interna Del Estado Jamás Yo he recibido Una llamada De él Para sentarnos A dialogar ¿Tú lo has buscado? No, no No lo he buscado O hemos coincidido A través de algunas Otras personas Sin embargo Pues no hay Vamos Una voluntad política Para platicar Para plantear Los distintos problemas Que tenemos en el Estado Y tratar En conjunto Encontrar alguna solución ¿Qué debemos esperar Entonces en el Estado De Morelos? Por eso Revolución Ejecutivo Congreso Por eso te lo decía Yo creo que si nosotros Hoy nos sometemos Al capricho Y a la voluntad Del gobernador Que es un gobernador Ausente Que es un gobernador Que no le interesan Los problemas del Estado Entonces vamos a seguir En decadencia ¿Qué es lo que podemos esperar? Lo que ya sucede Pero en mayor número A cualquier hora del día En cualquier avenida Que tú Que yo Que nuestra familia Sea sujeto de un delito Como vamos Así como vamos Cuernavaca, Jutepé y Cojutla No han firmado El famoso mando coordinado ¿Has platicado con esos alcaldes? Aún no El caso por ejemplo De Cuernavaca Yo considero Y no solamente Cuernavaca Yo considero Que a estos municipios Hay que darles El beneficio de la duda A ver cómo van Evolucionando las cosas Yo creo Desde mi punto de vista Que podría ser Muy positivo Firmar este convenio Sin embargo Si las cosas Les funcionan ¿En razón de qué, Julio? En razón de que Ningún municipio Tiene los policías Suficientes Para poder Atender alguna eventualidad Y este convenio Les permite reforzar El número de elementos En el activo En ese momento Trayendo de otros municipios ¿Qué matices propondrías En este convenio? Me imagino que lo conoces Sí, si lo conozco Pues uno Que no solamente Los recursos federales Que llegan Para cada uno De los municipios Se queden en el estado Sino que también Se pueda distribuir Un porcentaje De ellos en los municipios Porque hoy Si tú firmas Ese convenio Ya no recibes Ningún recurso El municipio De la federación Todo se concentra En el estado Y el estado Es el que dispone De estos recursos Cuernavaca Creo que es claro No va a firmar En el caso de Jutepec Y en el caso de Jujutla ¿Cómo percibes las cosas? Pues este Igual que en Cuernavaca Es decir La situación No es muy complicada En materia de seguridad Pero vamos No es culpa El día de hoy De los alcaldes Es decir Venimos arrastrando Una crisis Y una crisis Que viene tampoco No solamente De tres años atrás Sin embargo Hoy se ha incrementado El tema de la inseguridad Y de los delitos De alto impacto Entonces Yo creo que Si hay que darles La oportunidad De Vamos viendo Cómo funciona A partir de Solamente La estrategia Establecida Por el municipio Para ver si Pudiera funcionar De esa manera O si sería indispensable Incorporarlos Al mando coordinado ¿Movimiento ciudadano Ha tenido Una historia interesante En el estado? Jaime Jessica Bordonave Julio No Bordonave No estuvo con nosotros ¿Quién fue El que te antecedió? Jessica ¿Y anterior de Jessica? Luis Machuca Luis Machuca Olvidaba yo a Luis Muy acomodaticia Muy grisácea Las presidencias Hoy hay una figura Que sobresale Sí ¿Es por tema electoral? Pues yo creo que no Yo creo que como cualquier otro proyecto Incluso un proyecto empresarial Cualquier otra De cualquier otra naturaleza Se inicia de cero Y se va creciendo Hoy yo creo que El trabajo que se ha hecho A nivel estatal Y a nivel nacional Le permite Precisamente A Movimiento Ciudadano Ser la tercera fuerza política Aquí Y tener representantes En varios estados Muy relevantes Muy importantes Muy bien vistos Que siguen creciendo Yo creo que El Movimiento Ciudadano Le ha abierto la puerta Pues a los ciudadanos A gente que tiene cosas que decir A gente que tiene cosas que aportar Y es por eso creo yo El éxito La incorporación De nuevos perfiles políticos Hoy a lo mejor Nosotros O tu servidor Ya tiene varios años En este proyecto Pero Tenemos incorporados A perfiles de Morelos Muy muy interesantes Jóvenes ¿Concluye tu presidencia? Concluye mi presidencia Yo creo que A finales O principios del próximo año Estaremos discutiendo ya La renovación De la dirigencia Pero bueno Tengo la posibilidad De un periodo más En ese sentido Movimiento Ciudadano Prácticamente En todo el territorio nacional Va por la libre Sin alianzas Es correcto Y aquí si hay alianza No De ninguna manera Se siente y se percibe En el grupo de los 12 Porque Hoy defendemos causas Y creo que Movimiento Ciudadano La bancada naranja Va también por esas causas Que persiguen Nuestros aliados En el Congreso Si hay alianza En el Congreso del Estado Desde luego Si una alianza legislativa ¿Quién es el presidente del partido? Una alianza legislativa Es correcto ¿No se extiende a la política? A la electoral no ¿No se valoraría? Nosotros en este momento Tenemos las instrucciones Precisas De construir Un proyecto electoral Solos ¿Y eso qué significaría Para MC En Morelos? Significaría ¿Qué es la competencia electoral? Creo que significaría Poder seguir Fortaleciéndonos Y crecer porcentualmente ¿Se alcanza, Julio? Sin duda Sin duda Claro que sí Hoy la oferta política Pues tú la puedes ver Y luego con mucho respeto Para mis demás compañeros Y las demás fuerzas políticas Creo que sí El ciudadano está ávido De los nuevos perfiles De gente que tenga Ganas ¿No? De que las cosas Se hagan mejor De gente joven Y creo que Esa posibilidad La puede ofrecer Movimiento Ciudadano Nos vamos a quedar fuera Tú y yo, mi hermano De esas competencias Pero siempre nos podemos Quedar atrás Dando algunos puntos ¿Qué perfil busca MC para la gubernatura? Pues eso que te comentaba ¿Jóven? Joven Gente resuelta Gente preparada Gente que pueda ¿Ese candidato? Pues no necesariamente Yo preferiría Seguir como dirigente estatal Para poder articular Precisamente Una contienda electoral O una elección Con los mejores perfiles Te quiero decir Que en el 2018 La elección Pues no nos fue nada bien Caímos al 4% De la votación Y en el 2021 Ya siendo Tu servidor dirigente Pues logramos Un 9% De la votación Que creo que es muy bueno El tema de De la competencia electoral Va a generar Mucho golpeteo político ¿Estás preparado? Sí Como dirigente Y como diputado Por supuesto que sí No nos vamos a doblar Te quiero decir Que no le tenemos miedo A lo que sabemos Que sobre todo Pues este Es politiquería Como diría Un personal Ya saben quién Este Creo que estamos haciendo Las cosas bien Y sobre todo Porque las causas De Movimiento Ciudadano Son las causas De la sociedad No vemos entonces Alianza en Morelos No Para no ¿Es definitiva? Definitiva ¿O podría cambiar Esa instrucción O evaluación De la dirigencia nacional? Creo que Podríamos construir Alguna alianza Pero con fuerzas Políticas De nueva creación No con las fuerzas Políticas tradicionales Sobre todo porque Tú lo sabes Hoy Morena Que es la fuerza Política principal A nivel nacional No ha estado a la altura De las necesidades De la gente Pero además Abraza prácticas Del pasado Eso es cierto Y es evidente Desde los funcionarios Que participan En este partido político Y las acciones Que cada vez proponen A nivel nacional Y a nivel estatal Y los partidos políticos Tradicionales Que tienen que juntarse Ayuntarse Para poder Ganarle El poder A quien El día de hoy ejerce Creo que tenemos que Darle una alternativa Fresca Nueva A la ciudadanía Y esa alternativa Se llama Movimiento Ciudadano Y hacia el interior De tu partido ¿Cómo están las cosas? Muy bien Extraordinario Extraviados a un Machuca Bueno te quiero decir Que Luis Machuca Ya no participa con nosotros Él decidió Estuvo en la nacional Estuvo en un tiempo En el comité nacional Sin embargo Al día de hoy Él decidió tomar Otro rumbo Se vale Jaime Está dedicado Hoy día A algunos temas Personales Negocios Etcétera Pero te quiero decir Que habemos muchos más perfiles Que poco a poco Jessica Que es diputada federal Y la verdad es que creo Que ha hecho Un extraordinario trabajo No solamente como legisladora Sino también como dirigente Nacional de mujeres Que es un encargo Que tiene en el comité nacional Y que además En varios de los municipios Hoy tenemos perfiles Muy buenos Frescos Con mucho empuje Y que son seguramente Quienes eventualmente Van a estar gobernando Tu compañera Tu compañera Luz Dari Luz Dari Luz Dari que veo Tú la conoces Extraordinario perfil Una mujer muy trabajadora No me lo vas a ver Pero no nos conocemos No se conoce Te la voy a traer Te la voy a traer Fue la mujer De todas las mujeres Que ganaron Su diputación Por distrito Ella fue quien Tuvo el mayor número De votos A nivel estatal Por encima de cualquier Otra fuerza política Bueno pues vamos a estar Muy al pendiente Es un desarrollo importante El que tienes hoy Julio hay que reconocerlo De 2019 a la fecha Migraron de convergencia A Movimiento Ciudadano Así es Y se van por la libre En todos los estados Vamos por la libre Así es Como hoy tenemos En cada uno de los estados Donde va a haber elección Candidatos que van solos Vamos a ver el resultado Vamos a ver Julio gracias por tu presencia Al contrario Muchas gracias a ti Mensaje a la sociedad Que hoy te ve Como un diputado Como hay varios Pues yo veo Un Agustín Alonso Veo un Francisco Sánchez Veo A un Paco A un Este Alberto Que no se arreglan ¿Te llegarían con dinero? ¿O con alguna oferta política? No, no, no De ninguna manera Creo que la convicción Que tenemos ¿Nunca te lo ofrecido? No, no, no Hasta el día de hoy no De manera directa no Si te lo ofrecieron ¿Lo denunciarías? No, claro que sí Por supuesto que sí Desde luego que sí Digo, para que no se acerquen Sí, sí, sí Para que no se atrevan Pues este Son tan cínicos Son tan cínicos Tan descarados Pero bueno Mensaje final Por favor al auditorio Pues este La verdad es que me siento Muy contento De que el día de hoy La voz del Movimiento Ciudadano Se escuche a nivel estatal Siempre voy a asumir Con responsabilidad Porque así lo es El encargo que yo tengo Y desde luego No nos vamos a quedar callados Y vamos a seguir Poniendo en evidencia Y diciendo Siempre Las cosas Que se hagan mal En el Estado Sobre todo Tratando de encontrar Pues un beneficio Para la gente ¿No? ¿Qué te dice Dante? ¿Está contento con tu trabajo? Está contento Es un hombre con mucho vigor Con mucha fuerza Al cual yo admiro Porque no se le escapa una Nada Absolutamente nada Y tú lo ves en todos los estados Trabajando todos los días Entonces pues es un ejemplo Que tenemos que seguir ¿Hay apoyo En la actitud Que ha asumido Julio César En el Estado de Morelos? Sí Desde luego Desde luego Él sabe perfectamente Que es lo que estamos haciendo Y tenemos todo su respaldo Si no Pues también te diría Pues no me atrevería A hacer todo lo que estamos haciendo Gracias por tu presencia Al contrario Gracias a ti Julio César Solís Serrano Él es presidente Del partido Movimiento Ciudadano Diputado por esta instancia partidista Presidente de la Comisión De Seguridad Pública En el Estado de Morelos Gracias Al auditorio Yo soy su servidor Teodoro Rentería A nombre de Marco Vallejo De Jenny S. Cañedo Media Video Y Radio Noticias Y Radio FM Y le recuerdo El conocimiento de las noticias Acerca a las personas Y a los pueblos Esto fue A la Mesa Con Teodoro Rentería Entrevistas Análisis Debate Opinión Un ejercicio de periodismo Trascendente En vivo A través de Facebook Live La información Al alcance de su mano Una producción De Radio Noticias Morelos Un ejercicio de la Comisión Un ejercicio de la Comisión